Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a su Bienestar Único. Hoy tengo un invitado muy especial, como siempre, desde el Perú, el señor Andrés Arevalo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Claudita, de verdad, por la invitación. Bueno, Andrés nos viene a comentar un poquito de las actividades que está haciendo aquí en Miami. Ustedes dirán, Claudia, tú siempre hablas de bienestar, de la salud. Bueno, Andrés justamente hace una actividad que a ustedes les puede interesar porque necesitamos hacer ejercicio, necesitamos mover este esqueleto que Dios nos dio y es necesario que lo hagamos a lo mejor a la forma de Andrés. Sí, bueno, gracias nuevamente, Claudia, por la invitación. Estoy muy contento de estar esta mañana contigo aquí. Bueno, para contarte más o menos parte de la travesía que ha sido para mí llegar a este país y comenzar a crear plataformas en el campo de la cultura, el entretenimiento y del arte. Este año, recién tengo dos años, este año decidí emprender dos proyectos. El primer proyecto dedicado al tema cultural, que es Tumba y Cajón, es mi espectáculo, es un espectáculo afroperuano que une a diferentes músicos de todos los países latinos. Tuve la suerte de contar con músicos ganadores de Grammy nominados con diferentes artistas y vinieron a hacer música afroperuana. Fue lindo ese espectáculo. En Tumba y Cajón, yo converso con la gente, hablo y les digo que es el ritmo. Todo el mundo escucha la palabra ritmo, pero no significa el poder y la fuerza que tiene esa palabra. No solamente como palabra en sí y ligada a la música, sino ligada a nosotros mismos. El hecho de que yo estoy hablando contigo, estoy usando el ritmo. El hecho de que yo camine, estoy usando el ritmo. Que hable, estoy usando el ritmo. Cuando pico una cebolla, estoy usando el ritmo. No nos damos cuenta, pero es algo que hacemos cotidianamente. Entonces, todos estos datos, todas estas cosas, yo se les enseño al público y les digo, por ejemplo, el cuerpo es un instrumento, es un instrumento maravilloso creado por Dios, donde nosotros podemos generar música. Por ejemplo, el cuerpo tiene una sonoridad, somos una caja de resonancia y podemos hacer música mediante el cuerpo. Entonces, la gente dice, wow, ¿quién es este muchacho que está diciendo nosotros estas cosas? Y hago un show con ellos y los músicos. Entonces, ¿de dónde se trata? La música afroperuana, como es la música afrocolombiana, afrocaribeña en general, es tan grande y tan rica que puede unir a las naciones. Correcto. Hemos vivido muchos años de opresión y mediante eso, por esos años de opresión, el hombre ha sido muy creativo. Al faltarle cosas, comenzaba a crear instrumentos y eso es un hecho social que pasó en todos los países. Por ejemplo, te hablo de un instrumento, la cajita. No traje la cajita, fíjate. La cajita es un instrumento, es una caja, una caja de madera con una tapa que nació en las iglesias, por decirte así. Nació en las iglesias, en la época de la colonia, donde estaba el padre, el cura y estaban los monaguillos. Entonces, los monaguillos normalmente eran afrodescendientes y ellos pasaban por la caja pidiendo las limosnas. Entonces, ellos abrían y cerraban, le echaban las monedas, abrían y cerraban. Y de repente, en un momento de ocio de estos jovencitos, comenzaban a jugar con esa caja de madera y por ahí habrían encontrado un bastoncito, un palito de madera. Comenzaban a jugar y comenzaron a darse cuenta que tenía ritmo. Y la cajita suena más o menos. Esta es la tapa. Y este es el mazo. Y comenzaban a jugar y hoy inventaron la cajita. A partir del ocio, de la necesidad, de muchos factores. Igual el cajón, el cajón peruano es reconocido mundialmente, lo tiene España, pero nació en el Perú y también nació a partir de la necesidad. Porque al no tener instrumentos de cuero, al no poder tener eso a la mano, pues comenzaban a percutir en las cajas de embalaje que venían en los barcos. Y se sentaban en él y comenzaban a percutir. Y es una de las formas que llegó el cajón. Pero bueno, yo suelo extenderme bastante. Pero con eso te quiero decir, quiero encerrar diciéndote que eso es lo que tengo en tu maicajo. Por otra parte, y hablando del bienestar, del estar siempre en actividad física, tengo otro proyecto que ya lo acabo de poner en marcha el sábado pasado, que fue muy exitoso. Gracias a Dios y gracias a este país bendito. Bueno, estamos ahora viendo de potenciar el nombre. No te puedo decir ahora el nombre. Se llamó Afrofit Workshop, ¿ok? Fue el nombre con el que lancé el concepto. El concepto es realizar ejercicios aeróbicos con música afroperuana en vivo. Lo mismo que se puede hacer con cumbia, lo mismo que se puede hacer con merengue, o con bachata, o con diferentes ritmos de origen afro. De la misma forma como se puede hacer en toda Latinoamérica, lo hacemos con música afroperuana en vivo. Con cascajones, cajitas, campana, todo. Fue un éxito, en verdad. Y eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Estamos viendo de cambiarle, estoy viendo ahora de cambiarle el nombre. Voy a hacer un relanzamiento este 6 de octubre por la calle 8. Todavía no tengo confirmada la dirección. Pero nada, estamos en eso. Mi meta es poder reunir en algún momento a 500 personas en la playa haciendo esta propuesta afroperuana de fitness y danza tradicional. ¡Wow! Espectacular. Y cuéntanos un poquito, ¿quién es Andrés Arevalo? Y yo sé que tú has sido premiado incluso aquí en Estados Unidos por tu actividad cultural. Sí. El PAN es una organización de un peruano, Kilder Fuentes. Este peruano vino hace muchos años aquí. Y él luchó porque se le reconozca al peruano como un... un ser humano trabajador y que le da empuje a la economía del país. Trató de hacer muchas cosas, de gestionar, hasta que en el gobierno del... creo que el presidente Bush, creo que firmó una carta al presidente dando esta valía a la comunidad peruana del empuje que hacen para la economía americana. Y bastó esa carta para que a partir de ahí él pueda realizar todos los años por el mes patrio peruano una reunión y un reconocimiento a los peruanos trascendentes, por decirlo así. darle un reconocimiento a los peruanos que vienen haciendo cosas en el campo de la cultura, del deporte, de la literatura, del arte, del cine, de todo esto. Qué interesante. Entonces se viene haciendo esto por el PAN y el gobierno es el único peruano que puede usar las instalaciones del gobierno americano para dar esas premiaciones. La Casa Blanca, el Capitolio, la OEA, en... ¿dónde más hemos estado? No recuerdo, hay otro estamento más de los Estados Unidos. Y bueno, es el único que da esta premiación, esta organización. Y me convocaron esta vez para darme a mí dos medallas. Una en la OEA y el otro en el Capitolio. Entonces fue espectacular la experiencia. Me imagino. Y con tan poquito tiempo aquí, entonces digo, wow, las cosas que uno está trabajando con mucha humildad y con mucha pasión están dando sus frutos. Y ya, ese es un paso más de lo que venimos haciendo aquí, ¿no? Qué lindo. ¿Nos puedes mostrar un poquito cómo es que suena esa caja? Ah, esta caja que... ¿me puedo mover aquí? Sí, sí. Ok. Ya, esta caja que hace muchos años era simplemente una caja de embalaje de frutas. Pues llegó a ser el cajón peruano. Bueno, este es un cajón ya bastante moderno. Yo soy endorcer de la marca Tempo. Es una marca peruana. ¿Ya? Y está viniendo de Estados Unidos también. Entonces este es un cajón ya más contemporáneo. Ya tiene algunos arreglos y algunas cosas, ¿no? Pero el sonido siempre va a ser el mismo. Lo que estoy tocando es el género del festejo. Pero lo interesante del cajón es que es tan generoso ese instrumento que puede viajar por diferentes países haciendo los ritmos de estos países. Por ejemplo. Brasil. Una salsa, una huaracha, un zon. Ok. España, una bolería. Algo que está muy de moda ahora. Reggaetón. Diverso, un bolero. Es muy generoso el cajón. Qué lindo. Te lleva por diferentes partes del mundo. Qué bello. Pero has viajado ya a bastantes países, me decías también. Sí, he viajado a, bueno, cerca de 15 países. Esta bendición de ser artista me ha llevado por sitios que jamás imaginé. Yo vengo de una familia bastante humilde y de mucho empuje, como muchas familias en el mundo. Y, bueno, mi historia, mi historia es, ha sido bella, he tenido una bonita, una bonita, tengo una bonita familia, todos en Perú. Y recuerdos grandes de todo lo que he vivido. Yo he sido comerciante en un mercado en el Perú, en Lima. Mi papá, mi papá, todo su vida ha sido comerciante. Mi papá cumplió 64 años. De los 38 que tengo, yo a él lo he visto descansar. Si juntaría todos los días que he visto descansar a mi padre de mis 38 años, juntaría todos los días, creo que habrá descansado un mes. De mis 38 años, que yo lo haya visto en mi casa descansando un mes. Imagínate cuánto trabaja ese hombre. Ese hombre me llevó a mí desde muy pequeño al mercado a llevar mantequilla. Comenzamos a tener una, a vender productos lácteos, ¿no? Todo lo que es embutido, hot dog, jamonada, jamón y todo eso comenzamos a vender. Comenzamos en una empresa pequeñita, en una balanza muy antigua. Entonces, fue muy chévere porque tenía yo 7 años y me levantaba a las 6 de la mañana y me decía, hijo, vamos, acompáñame. Y yo me llevaba mi carreta con todas mis cosas. Bueno, así he ido creciendo, acompañando a mi padre dentro de todo esto. Entonces, llegó un momento en donde desalojaron a todo el mundo. Porque el Perú tiene mucho de informalidad. Hay mucha informalidad en el Perú. Que todavía no entra un gobierno que pueda ordenar bien las cosas. Y te hablo del Perú. Debe ser un problema también latinoamericano, pero hablándote del Perú, básicamente, esa informalidad impera hasta nuestros días. Sin embargo, en esos momentos era, recién se estaba iniciando esto, ¿no? Este mercado. Nos sacaron a todos, nos votaron. Y a mí me salió un viaje a Europa, mi primer viaje. En ese viaje yo pude conocer la tristeza. Ellando. Cumplí mis 18 años en París. Y estaba, iba a ir tres meses por Europa, haciendo una gira, con muchos bailarines. Éramos como 45, yo era el menor de todos. Y esta anécdota, no la cuento normalmente porque me da pena, pero ha sido un motivador para mí. ¿Qué pasó? Que justo cuando nosotros nos desalojaron, mi papá se puso a vender papa en el suelo. Como muchos, que ya no tenían sus puestos. Y me pudo dar solamente 20 dólares para irme tres meses a Europa. 20 dólares. Yo guardé esos 20, los atesoré durante todo este tiempo, porque nos daban alimentación y todo. Pero viajar de España a Francia, Francia a Alemania, así, durante tantas horas, pues la gente bajaba y compraba sus cosas y yo no podía comprarme nada que me provocara. Entonces, yo hice algo muy malo. Entré al Prica, o no, al Corte Inglés, que es una de las tiendas más famosas de España. Entré y con esos 20 dólares, y comencé a comprar lo que podía comprar, que eran poquísimas cosas. Cuando en eso me acuerdo de mi mamá, no me alcanzaba para mi mamá, no me alcanzaba para mi hermano menor, y comencé a robar. Ay, padre. Por ejemplo. Uy, si me verán, no. Bueno, voy a sacarle el sello de barras, para que no suene. Mira mi astucia. Y lo guardaba. Esto nunca lo he contado, solamente a unos amigos. Lo guardaba, así comencé. Ahí tenía una bolsa, pues, grande, aquí, ¿no? Que le llamamos canguro. Entonces, este... Y de pronto... Eh... Yo estaba por salir, pero algo me decía, Andrés, tu viejo no te enseñaron esto. Y, a ver, me da ganas de llorar, porque fue un momento muy fuerte, güey. Entonces, este... Comencé a devolver todo. Dije, no, 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 no. Si yo llego, si yo llego, tengo que llegar con lo poco que he tenido. Y con la bendición de haber hecho las cosas bien aquí. Nada más. No tengo que hacer nada malo. Y dejé todo. Y al momento que salgo, vienen dos policías enormes. Esto fue en Madrid. Y me dicen... Y te tomaron. Me agarran, me tomaron, y me dijeron, acompáñanos. Me llevaron a un cuarto. Y me mostraban lo que yo estaba haciendo. Entonces, veías a Andrés metiendo las cosas, metiendo, 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 metiendo las cosas. Y me puse a llorar. Tenía 18 años. Me puse a llorar. Me dijeron, tranquilo. No, no, no te sientas así. Prendieron otras cámaras. Y me vieron a mí devolviendo todo. Devolviendo todo. Y yo seguía llorando. Y ellos con una sonrisa me dijeron, muchachos, qué bien lo que has hecho. O sea, se nota que tienes buena educación y lo que estás haciendo es simplemente por desesperación. Pero te arrepentiste. Y vemos que en realidad eres una buena persona. Pero te aconsejamos, si no tienes dinero, no vengas a comprar aquí. Y yo me sentí sumamente mal. Y desde ese momento dije, nunca más viajo si es que no me pagan por mi trabajo. Nunca más. Y desde ahí, seguí viajando por el mundo ya con una remuneración. Ya trabajé con Perú Negro, una gran agrupación peruana. Cecilia Barraza. He trabajado con muchos artistas en el Perú, reconocidos. Y ya siempre con una paga, siempre buenos hoteles, siempre todo lo que vino. Pero ahí tú te das cuenta y ahí ustedes se dan cuenta. Yo les digo, esto es maravilloso porque Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y cuando nosotros recordamos de dónde salimos y cómo son nuestras familias y lo que les ha costado. Creo que Andrés puede en esta vez mostrarle lo que significa cuando nuestros padres nos han enseñado bien. Pero a la misma vez, ese Dios que nosotros amamos y del que le hablamos siempre, Él toca nuestros corazones para que nosotros hagamos lo bueno. La decisión está en nosotros siempre. Y te doy las gracias Andrés por haber compartido con nuestra audiencia esto tan íntimo tuyo. Pero que a la misma vez quiero decirle, todos nosotros como seres humanos tenemos esa oportunidad maravillosa que vivió Andrés a sus 18 años. Y la podemos tener siempre, con Dios siempre hay una oportunidad de arrepentirse y de hacer las cosas bien. Y aquí lo tenemos, haciendo un trabajo maravilloso para todos nosotros. Así que los invitamos al proyecto de Andrés y queremos verlos allí en la playa danzando este afroamericano, o sea, afroperuano danza que Andrés nos está convidando a todos nosotros. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz en Bienestar Único y con Andrés Arévalo en esta oportunidad. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión.